¿Por qué te quise tanto con ese amor de niño? ¿Por qué me amaste poco? No fuimos al altar Y mi alma solitaria, llorando ese cariño Quedó mirando lejos, milla perdida y felicidad Quedó mirando lejos, milla perdida y felicidad Tú vives siempre alegre, yo en cambio vivo triste Mi pena y tu alegría, castigos son de Dios ¿Por qué le diste a otra, esa alma que fue mía? ¿Por qué llodía a otra, mi agonizante corazón? ¿Por qué llodía a otra, mi agonizante corazón? Porque si nos quisimos, los dos no nos juntamos La nieve con el fuego, tan solo junta a Dios Por eso es que te quiero, mujer del alma mía Para morir, juntemos la dicha tuya con mi dolor Para morir, juntemos la dicha tuya con mi dolor ¡Gracias!